Yo, listen up, here's the story about a little guy that lives in a blue world Ah, vale, que hay una tormenta, arena Me acabo de fijar ahora, ¿sabes? Ah, que mal Tío, ¿por qué muer ahí siempre? Eh, nada, pues nada, muerto Ah Ah Venga, 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 venga No De verdad, ¿por qué me pasa esto? Que bien todo, eh A la mierda, hombre Por fin me lo pasé Madre mía, guatú Pues nada, hemos conseguido a alguien más A ver cómo es Venga, va No nos enrollemos Mola Venga, vamos ahora a hacer el nivel que nos toca en este nivel El laberinto asombroso A ver de qué tal Vale, corazón Mola ¡Tío! ¡Madre mía! A ver, es que no sé cómo irá esto. Vale, ya está. ¡Ahí va! ¡Qué cabrón! ¡No! ¡Madre mía! ¡Aquí para encontrar todos los niveles! ¡Joder! ¡Qué mal! Aquí no se puede. ¿Y por aquí no hay nada? ¡Madre mía! ¡Oh! ¡Madre mía! Tío, esto es todo muy raro, este nivel. Este nivel es muy extraño. ¡No! 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 Tío, en serio, me he dejado de todo, me he dejado de todo en este nivel, hostias, voy a tener que repetirlo, pero de mala hostia, eh. Vamos a repetirlo, que encima es que es cortito en el nivel este. Venga, va. Dios, el dedo limpio. Los despertivos es que me ha dejado todo loco. A ver. A de muerte. Lo sacamos. Es que vamos por ahí arriba. Es que... No sé cómo podríamos ir por ahí. No. Venga, va. Vamos por arriba. Pues supongo que será... Vale. Ahora para abajo. ¡Lol! Es secreto. ¡No! Vale. Por aquí arriba habíamos ido. Por aquí abajo. Aquí hay un secreto. ¡Ey! No, tío, no. Por aquí hay una puerta. Tío, ¿cómo coño puedo ir hasta ahí? Nada, nada. Tengo que morir a posta. Vale, sí, es así. Tengo que morir. Soy detrasado. Vale, ya está. Vale. Vamos por aquí. Vamos por aquí. Vale. ¡Míralo! ¡Míralo! Vale. Vale. Nos quedan dos. Eh... Pues sí estaba saltando, hombre. Vale. Soy idiota. No me acordaba ya de este. De Grandollón. Ya por aquí. Vamos a ver qué hay por aquí arriba. Vale, ese y ese ¡Qué mal! Vale Solo nos queda el otro No, por aquí ¿Habrá algo por aquí? Vale, vale, pues nada, será por aquí entonces ¡Oye, eh, eh! Tío, eso no vale ¿Vale? Perfecto Asombroso Mira, aquí hay un secreto Vale, pues nada, tenemos que ir por aquí igualmente Vale, antes habíamos ido por aquí ¡Ah, no! Habíamos ido por allá ¡Ay, que me caigo! Ah, por aquí arriba ¡Ah, amigo! Vale Y ahora apretamos esto Y a correr como un poseso La verdad es que este nivel es interesante Está bastante currado Venga, va Y vale, nos hemos pasado el nivel entero Nada, ha valido la pena volver a repetirlo Pero es que, como no sabía muy bien lo de las puertas y eso Digo, pues nada, lo repito un momento Así lo veis entero Y ale Plata Bonus Y casi oro ¡Qué mala pata! Nos faltaría haber cogido la otra moneda Pero bueno, bueno Bueno, la verdad es que hemos muerto muchas veces Pero bueno, al menos hemos conseguido a todos los Nuestros amigos ¡Ah! Odio los contrarrelojes Pues nada chicos, espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente capítulo Hasta la próxima ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao!